El frente de izquierda mantiene una conducta que es que todo lo que sea negativo, no importa si lo intentan maquillar, porque ahora hemos tenido que este proyecto que llega a diputados es una modificación de lo que en su momento había presentado el Ejecutivo. Pero la situación es igualmente grave, porque al desindexarlo, al separarlo de la inflación, en la evolución de las jubilaciones, lo que tenemos es que los únicos que terminan teniendo una suerte atada a la inflación son los bancos y son los especuladores que compran los bonos que el gobierno está emitiendo justamente ligados a la inflación, a la evolución del dólar y al ser. Entonces efectivamente el argumento del achatamiento es una ficción y queremos rechazar también los argumentos de algunos diputados del Frente del Cambio que dicen que si se atara a la inflación sería simplemente congelar las jubilaciones porque de ninguna manera esta suspensión de la movilidad y la nueva ley es para llevar a las jubilaciones por arriba de lo que les correspondería cobrar con la relación inflacionaria, si no es para llevarlas por abajo, si no hubieran dejado la movilidad que había y simplemente pagaban un plus por arriba que no es lo que hicieron, suspendieron para pagar por abajo y ya está claro todo lo que ha perdido el jubilado y la jubilada durante este año de suspensión de la fórmula de movilidad.